Y ahora voy a mostraros un camino más perfecto de la vida. Si yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy una campana que suena como un platillo que hace río. Si tengo el don de la profecía y conozco todos los misterios,